Mi playera no se va a ver en todo el video, entonces se las enseño aquí porque me la puse especialmente para el video, ¿ok? Aprecienla. ¡Hola! No tengo enchiladas en los dientes, es que acabo de comer. ¿Cómo andamos? Espero que todos anden muy bien, todos siendo las 200 personas que me ven cuando subo video. Este es un tema que les quería hablar desde hace ya un rato y no tenía como... aparte del tiempo, no había tenido como que una conclusión a la cual llegar en este video y siento que ya la tengo. No me gusta cómo se ve la luz, tal vez... tal vez ahí... I don't know, se ve un poco extraña, pero ok, whatever, it's fine. Lo importante es el contenido, ¿ok? También está haciendo que es demasiado calor. Anyway, ya, basta de quejas. Vengo a platicarles de esto que creo que ya se viene conociendo desde hace tiempo, pero fue como que hasta que Cris, de Christian Books, hizo un TikTok diciendo que ella solo lee autoras mujeres. Que como que se puso sobre la mesa de que, oigan, sí, sí a la mayoría de las mujeres lectoras nos gusta solo leer lectoras mujeres. Primero quiero aclarar de que en este video me voy a referir a las mujeres y a los hombres cisgénero, o sea, no voy a meterme en temas de personas transexuales, nada más por la logística de los pronombres. Y de hecho creo que no solo me refiero a mujeres cisgénero, simplemente mujeres en general, pero creo que la experiencia de las mujeres trans puede ser un tanto más distinta a lo que quiero llegar en este mensaje. Entonces, sí, solo quería aclarar eso. Pero sí, básicamente Cris subió este video diciendo que a ella solo le gusta leer autoras mujeres, que en todos sus libros tiene como tres que son de autores hombres. No la estoy citando correctamente, si les interesa saber qué dice en este TikTok que desencadenó como comentarios, vayan a verlo. De los TikToks que mencioné, les dejo el link en la cajita de la descripción para que vayan a verlos. Las creadoras de contenido que sigo y yo, creadora de contenido literal, creo que nos hemos enfocado mucho en darle mucha promoción a las autoras mujeres, sobre todo porque es lo que nos gusta leer. Y llega un punto en el que decimos de que lean autoras mujeres y creo que ese mensaje no se lo damos a las mujeres, ¿saben? Creo que es importante que los hombres también lean muchas autoras mujeres, porque sobre todo las estamos leyendo solo las mujeres, porque es algo que nos gusta. Y esa es la pregunta del video, ¿por qué nos gusta más a las mujeres leer autoras mujeres? ¿Por qué no nos gusta leer autores hombres? Y aquí igual no estoy englobando todo de que yo nunca leía a un autor hombre, claro que no, o sea, me gustan algunos autores hombres, me gusta Andy Weir, me gusta Carlos Ruiz Zafón, me gusta Ray Bradbury. Hace poquito el último libro que terminé de leer fue de Makoto Chinkai, que es el director de Your Name. He leído autores hombres, pero la mayoría de todos los libros que leo son de mujeres, simplemente porque disfruto más leer autoras mujeres y no me había dado cuenta por qué, o más bien no había llegado a una conclusión en palabras tangibles. Porque si llego con otra creadora de contenido literario a platicar sobre libros de mujeres, creo que se va a dar por entendido por qué nos gusta tanto, o sea, creo que entre mujeres entendemos por qué nos gusta tanto leer a mujeres. Y no que este libro, este libro, este video vaya dirigido hacia los hombres para que entiendan por qué nos gusta leer más autoras mujeres, no les damos una explicación al respecto, pero creo que también puede servir para poner un poco en palabras mi perspectiva de por qué creo que nos gusta leer más mujeres. Si a ti también, mujer, se te está dificultando entender por qué, o ponerlo en palabras como yo. Realmente disfruto mucho leer más autoras mujeres y sobre todo en el romance. Yo soy una lectora que lee muchísimo romance y entonces yo tenía esta perspectiva como de, me gusta mucho leer autoras mujeres justamente por el romance. O sea, porque plasman el romance desde una perspectiva femenina, una mujer sabe lo que a una mujer le gusta en el romance, sabe cómo es un hombre ideal ante los ojos de una mujer de manera muy general, porque obviamente cada quien tiene gustos muy diferentes. Bro, los libros de romance que están ahorita en tendencia son literalmente instructivos para los vatos que no tienen idea de cómo tratar a una mujer. O sea, de verdad, yo como vato, ¿ok? Siendo que me gustan las mujeres en general, obviamente englobando a los hombres que les gustan las mujeres. ¿Por qué no leería un libro que le gusta mucho a mi mercado, al mercado al que voy, al mercado que me atrae, para saber qué les atrae a ellas o para saber qué están buscando ellas en un hombre, o sea, en mí? O sea, ¿saben cómo? O sea, son instructivos, literal. Si tú tienes una novia y tu novia se la pasa leyendo libros de romance, no entiendo por qué no te interesaría leer estos libros de romance. O sea, si estás súper obsesionada con un personaje de romance que, ah, oye, pues lo voy a leer. O sea, obviamente no para copiar su personalidad, ¿saben? O sea, no se trata de eso, sino para entender de qué le trae a ella, hasta tips. O sea, qué tipos de citas tienen en el libro, qué tipos de regalos se dan en el libro, qué tipos de cumplidos se dan en el libro, qué tipos de frases hay en el libro que le gustan a ella, ¿saben? Pero ese no es mi punto. O sea, yo sé que me gusta el romance escrito por mujeres porque es básicamente una wishlist que te están cumpliendo. O sea, literal, así que check, 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 porque las mujeres nos entendemos, ¿saben? Cuando pienso en este TikTok de Cris, pienso también en este TikTok de Manuel, que es un autor de aquí de Chihuahua que también hace contenido literario y yo lo sigo. Y me gusta mucho su contenido porque es como muy diferente y él también subió un TikTok como platicando este tema de, sobre todo este TikTok de Cris. Y él sacó literal datos que no me voy a robar, o sea, obviamente él los investigó, son de él. Pero son muy interesantes, de verdad les recomiendo mucho que vayan a ver su TikTok. Yo no me lo sé de memoria los datos, pero dicen así como que la lista de bestsellers está dominada por mujeres ahorita. O sea, ustedes piensan de que en libros populares y ya no piensan en Stephen King, ya no piensan en clásicos, piensan en Sarah J. Maas, en Jennifer Armandtrout. O sea, ustedes ya no van a las librerías y ven un módulo de Harry Potter, sino ven un módulo de libros de romance, de Ford Wing, de otros libros escritos por mujeres. Y no me malentiendan, la verdad es que eso está fabuloso, fabuloso. Las mujeres estamos dominando el mercado literario. También Manuel dijo como que, si te metes a Amazon y ves la lista de los más vendidos, los únicos autores hombres que van a saber son Stephen King, Ray Bradbury, que son básicamente sobre clásicos. Pero literal, hay muchos otros libros, incluso Harry Potter, o sea, Harry Potter está escrito por una mujer y lleva en el top de bestsellers desde hace décadas. Susan Collins con los Juegos del Hambre. El boom de las distopías fue básicamente dominado por puras mujeres y no me hablen de James Dasner, porque, bueno, básicamente la única distopía que estuvo muy popular en ese tiempo que fue escrita por un hombre fue Maze Runner. Y James Dasner tiene acusaciones de acoso sexual, o sea, confiamos en un hombre de que por sus libros y resulta ser un abusador. Entonces, está súper padre como que ver esto, pero como que el tema de decir de que leer a más autoras mujeres, darte oportunidad de leer a más autoras mujeres, como que ya no tiene el mismo impacto, porque pues ya las estamos leyendo, pero las estamos leyendo puras mujeres. Y el chiste es que también las lean lectores hombres. Hay muchas autoras mujeres en los bestsellers, hay muchas mujeres leyendo a mujeres, hay muchas creadoras de contenido literario recomendando libros sobre autoras mujeres, pero todo esto se está quedando como que entre las mujeres. Y creo que está bien, porque es contenido hecho por mujeres, para mujeres, y está genial, pero creo que hay una gran área de oportunidad aquí para los hombres, para que entiendan un poco nuestra perspectiva y nuestros gustos y nuestras experiencias femeninas. Y eso es a lo que quiero llegar. Casi todos los libros que leo escritos por hombres no me terminan encantando porque se sienten muy masculinos o no puedo conectar realmente con ellos. Me gusta mucho Carlos Ruiz Zafón, por ejemplo, leí todos sus libros de La sombra del viento y leí incluso otros libros aparte. Y lo que tiene Carlos Ruiz Zafón es que tiene una mente muy interesante y conecto más bien con la historia más que con su voz como autor. Me gustaron mucho los libros de Andy Weir y esto es raro porque casi no me gusta la ciencia ficción porque se me hace muy masculina y no hay muchas mujeres que escriban ciencia ficción que me atraiga por eso, le falta como el toque femenino. He leído ciencia ficción escrito por mujeres y aún así se me hace muy masculina de alguna forma. Pero los libros de Andy Weir que sí me gustan mucho por la ciencia ficción se sienten no masculinos, o sea, se sienten simplemente se siente. Está un poco extraño porque también cuando trató de escribir a una protagonista mujer para uno de esos libros no se sintió auténtica, pero en general la ciencia ficción no se sintió muy masculina. Me gusta también Ray Bradbury, él siento que sí se siente muy masculino, pero tiene una voz chistosa, saben que se siente amable, amigable hasta cierto punto. Y un autor que obviamente tengo que mencionar es John Green. Yo he leído muchos libros de John Green y de hecho cuando fue todo el boom de los libros, cuando estuve en moda divergente, los ojos del hambre, hijo de mi hueso, hush hush, estaban como que todas estas mujeres y John Green. O sea, era el único hombre que estaba dentro de este grupo de la lectura por moda y siento que es justamente por eso, porque John Green no se siente como una amenaza, o sea, se siente muy como cercano a lo femenino, ¿saben cómo? Creo que cuando pensamos en el pasado en el que fuimos oprimidas nosotras las mujeres, lo pensamos como algo muy lejano sin darnos cuenta de que es algo que 100% sigue pasando. Y tal vez ya no a la misma escala y ya no de la misma manera, pero sigue presente en otras maneras y en otra escala. Y pensamos como que ahora hay muchísimas autoras mujeres, pero esto es muy reciente, o sea, yo tengo casi 24 años y yo me remonto a cuando yo era chiquita. Y siento que cuando yo era chiquita la única autora mujer famosa era J.K. Rowling y Stephanie Meyer por Twilight. Y luego ya fue Susan Collins con The Hunger Games. Pero antes de eso, literal, el mercado de los libros fue dominado por los hombres por muchísimo tiempo. Fueron libro tras libro tras libro escrito por hombres y justamente porque hace añales a las mujeres se les prohibía escribir libros. Entonces tenemos como que esta carrera atrasada. Nosotros empezamos después, ¿saben? Entonces hay muchos libros que están escritos nada más desde la perspectiva masculina. Hay muy pocos clásicos que están escritos por mujeres y esos clásicos de hecho ya casi no se leen. Y los hombres lectores, por lo menos los que yo he visto, prefieren leer autores hombres y prefieren leer clásicos escritos por hombres. Y sí leen a una que otra mujer, leen a Emily Bronte, Susan Collins, J.K. Rowling. Pero pregúntales sobre alguna autora de romance que les guste, aparte de Colin Hoover y Sarah J.M.A.S. Entonces la verdad está muy interesante ver cómo cuando las mujeres nos animamos a empezar a escribir y empezar a leer, conectamos de una manera muy padre sobre la experiencia femenina. Creo que la experiencia femenina también es algo de demasiado reciente, o sea, demasiado reciente. Tú ponte a pensar como que en tu mamá o en tu abuela, o sea, ya hay mamás muy liberales, pero por ejemplo, tu mamá o tu abuela no tenían la oportunidad de hablar sobre su periodo, sobre sus relaciones sexuales, sobre sus sentimientos. O sea, vivían en una época en los 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 80s, en los que no se hablaba mucho sobre cosas femeninas. O sea, era algo que era asqueroso o era imprudente, era algo no formal. Era algo que ni siquiera se le ponía el ojo. Entonces somos la primera generación de mujeres que estamos hablando libremente de nuestros sentimientos. O sea, que nosotras incluso estamos aprendiendo cosas sobre nosotras que nuestras mujeres más grandes no sabían. Y ni se diga sobre qué están aprendiendo los hombres. O sea, los hombres ni siquiera tenían idea de que podían aprender cosas de nosotras. Entonces como que es la primera vez en la que empezamos a compartir nuestra experiencia femenina y hacerlo de una forma escrita es mucho más sentimental, emocional y con más conexión que simplemente platicado o que por medio de una película, por medio de una serie. Pero digo que no se pueda. Obviamente hay muchas directoras y escritoras de guiones para series y películas que la están rompiendo con todas sus ideas y que ves las películas y te quedas así que ok, eso tal vez fue demasiado crudo para mí. Pero sobre todo en los libros que creo que lo puedes hacer de una manera más eficiente. Y es lo que está pasando. También creo que sobre todo a mí me gusta mucho leer autoras gringas. Lo voy a decir, lo voy a decir. Pero es que aquí en México hemos sido muy limitadas. Por lo menos yo nunca he tenido la oportunidad común de salir a la calle sola. Yo desde que empecé a salir en citas con hombres me he sentido muy insegura. O sea, yo porque ya llevo años en una relación ya no he tenido que salir en citas gracias al cielo. Pero cuando salí en citas siempre era una moneda al aire de... ¿Voy a estar bien? O sea, literal que este hombre con el cual no he salido antes y no conozco. ¿Será decente? O sea, que no voy a empezar a decir tonterías. Que eso es lo mínimo que puede salir mal. O sea, lo peor que puede salir mal es que me golpee, que me secuestre, que me humille en la cita, que me trate de llevar a su casa, que trate de subir las cosas de tono. Entonces, yo nunca he podido como que salir a una cita normal sin tener ese pensamiento. Entonces, como que siento que en Estados Unidos o en otros lugares como más seguros o que fueron más seguros en el pasado y tienen este como estereotipo de ser más seguros, como Europa y así, como que tienes la oportunidad de ver estas experiencias a través de los ojos de una mujer de allá, como que cómo sería salir con confianza, cómo sería poder salir a un bar de que es sin peligro, ¿no? Como que cómo sería salir con un hombre como súper decente, súper con responsabilidad efectiva, súper comunicativo, sin problemas. Entonces, como que creo que es por eso que me gusta mucho más leer autores de ese tipo porque sueñas con cosas que tú sabes que son imposibles, pero mientras las estás leyendo, estás de que... Pero cuando me di cuenta de que estaba leyendo muchas autoras estadounidenses, obviamente recapacité y quise incluir más autoras latinoamericanas en mi lista de lectura y las he estado incluyendo y la verdad es que ha sido una experiencia también muy enriquecedora, o sea, como que compartir la experiencia con otra mujer que también nació en Latinoamérica es como que sí, 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 tú me entiendes. Y es muy distinto a que te lo cuente un hombre. Creo que en general todo el sistema en el que vivimos, todo sistema y todo el sistema está hecho por hombres, que fueron los que tuvieron el poder para construirlo, y para hombres, porque básicamente todo era para los hombres y las mujeres solo éramos acompañantes bonitas. En el pasado, no tan pasado. Entonces, como que ver que un mercado, el mercado literario, o sea, algo tan importante como los libros, está siendo dominado por mujeres. Mujeres están escribiendo solamente para mujeres, para el disfrute de las mujeres. Es algo bien padre y que siento que los hombres están celosos. No siento que estén totalmente celosos todos los hombres, pero hay muchas más lectoras mujeres simplemente por esto, porque el mercado literario está siendo para las mujeres. Ya no hay muchos hombres que lean, o sea, y si leen, leen a hombres. No es como que vayan a leer a todas las autoras bestsellers y todos los libros populares, porque no son para ellos. ¡Ay! Ani aquí del futuro editando. Este, pasado año. Me he quedado como dándole vueltas a este tema desde que grabé el video y creo que algo muy importante también en este aspecto, y es mi teoría, que a los hombres les incomoda leer sobre la perspectiva femenina. Justamente porque todo el sistema y todo, todo, todo lo que, todo el sistema y todos los sistemas dentro del sistema está hecho para ellos. Entonces, leer algo que no está hecho para ellos, o una crítica a lo que ellos ya han sentido muy cómodo todo este tiempo, pues obviamente los pone incómodos y es por eso que no prefieren leer autoras mujeres, tanto como nosotros preferimos hacerlo. Y es por eso que ellos no están leyendo autoras mujeres, porque se sienten incómodos leyendo esta experiencia femenina, y eso es lo que yo creo, y a la vez sé que las autoras femeninas mujeres han tenido tanto éxito justamente porque a nosotras las mujeres sí nos hace sentir bien leer sobre esta experiencia femenina, estando rodeadas de puras cosas que están hechas para los hombres. Ese es el resumen de lo que quería decir en este video, básicamente. Es mi teoría, pero quería compartírselas. Y bueno, sigamos con la ni del pasado. Al menos esa es mi perspectiva, al menos eso es lo que he visto. Obviamente sí hay hombres que leen mucho contenido de mujeres y sobre todo mucho contenido juvenil. Creo que la mayoría de las lectoras ahorita, las personas que estamos leyendo, somos mujeres y la mayoría de las personas que están escribiendo y se han estado publicando son mujeres. Y está muy padre eso, está muy padre poder compartir nuestra experiencia por fin. Y pues sí, básicamente quería compartir eso. Obviamente hay libros escritos por hombres muy padres, obviamente hay autores que van a pasar a ser clásicos, pero simplemente no es lo mismo. O sea, también no he como encontrado a un hombre que esté publicando el tipo de libros que me interesan en este momento, que es como fantasía con romance heterosexual. O sea, como romántica, ¿saben cómo? Eso me gusta mucho ahorita y es de mis mayores intereses y casi todas las que lo están escribiendo son mujeres. Entonces, pues solo voy a leer a esas mujeres. O sea, si ven mi librero, tengo puras mujeres porque son las que están escribiendo el tipo de libros que me interesa leer. Y pues sí, creo que eso es todo lo que tenía que decir en este video. Creo que esa es mi perspectiva de por qué a las mujeres nos encanta leer a más mujeres y le estamos pasando bomba y estamos haciendo contenido y estamos dominando el mercado literario, tanto en la creación de contenido literario como en la publicación de libros. Está súper padre, debemos aprovechar que es algo que sigue siendo simplemente para nosotras, este, por nosotras y que hace enojar a los hombres. Siempre es un plus. Hombres que están viendo este video y llegaron hasta acá, les recomiendo ampliamente que lean a más autoras mujeres. Yo sé que tal vez ya leyeron todas las distopías que hay, pero lean también libros de romance. De verdad, no saben lo mucho que va a cambiar su perspectiva acerca de cómo ven las mujeres al romance. O al menos espero que estén abiertos a que sí puedan entender nuestra perspectiva. Y pues nada, obviamente me gustaría saber su punto de vista, esa es mi perspectiva y eso es como yo lo entiendo, pero entiendo que puede haber alguna otra explicación lógica que se complemente o algo totalmente diferente y también estaría muy interesante ver todo eso. Yo personalmente me siento súper cómoda leyendo mujeres y no que me siente incómoda leyendo hombres, pero no es lo mismo, no es mi mismo lugar seguro que leyendo a una exquisita autora. Y lo he estado disfrutando por años ya y me siento muy afortunada de vivir una época en la que pueda leer a mujeres y que tenga la posibilidad de algún día publicar mi libro que no sé si lo voy a hacer porque ya no he estado escribiendo, porque ya no tengo tiempo, pero se siente bien saber que tengo la posibilidad de hacerlo. Sí, estamos viviendo una generación de mujeres que están teniendo muchos más derechos, o sea, el derecho al voto fue súper reciente, la dominación del mundo literario es súper reciente, o sea, incluso la opción de vivir solas es súper reciente. Entonces, estemos conscientes de eso, estemos conscientes de todos estos cambios y no seamos tan exigentes con nosotras por querer lograrlo todo porque es de muy poquito en muy poquito. Y de todas maneras, si algún hombre está viendo esto, que sepan que creo que es una buena señal que hayan visto este video hasta el final y no se hayan enojado, que haya sido para entender un poco más nuestra perspectiva siendo este fenómeno en el mundo literario. Y los invito, como les digo, a leer más Autoras Mujeres. Y pues nada, no sé cuándo los vaya a ver yo próximamente, espero que pronto, pero espero que les haya gustado el video y que sigan leyendo muy buenos libros, que tengan muy buenas lecturas y que sigan teniendo muy muy buen 2024. Bye. Yo creo, en este video también, ahorita que lo estaba editando, me he dado cuenta de que he usado mucho esto, como que yo creo, yo pienso y así, por eso mismo que, o sea, antes como que era más difícil para las mujeres como ser tan seguras en sus opiniones y en sus comentarios como lo son los hombres.